Aquí llegamos, todo el mundo a la pista, que vamos a empezar Mueve la colita, 성공 conductions Bueno, mi gente, todos a bailar Comenzando suavecito con la mano pa'lante Para arriba, para arriba, pa'lante Rápido Para arriba, arriba Mueve la colita, mamita rica Ok, y ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto Izquierda, derecha, izquierda, derecha De nuevo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, rápido Izquierda, derecha, dale, dale, izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale, izquierda, derecha, dale, dale Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita 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 Y ahora todo el mundo a cantar conmigo Les quiero hacer una pregunta ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo que le hacen los hombres? Así, así ¿Y a dónde le gustan? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así ¿Y a dónde les gusta? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así Suave, suave, suave Todos pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Muévalo Suavecito Y vamos Arriba 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 ¡Vágalo! ¡Vaya gozadera! ¿No hay punto moviéndose? Sí, señor ¿A dónde está el candela? Sí Pa' que lo sepa Así es Loco ¡Vágalo! ¡Seguimos! A dónde le gustan las mujeres Ahí, ahí ¿Y cómo que le hacen los hombres? Así, así ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo que le hacen los hombres? Así, así ¿Y a dónde le gustan? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así Ya lo vamos de le escuchar ¿Y cómo es que le hacen así, así? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!